¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿sabes de ti, mano? Sí. ¿Qué más negro que estás aquí? Mira, te pregunto. ¿Cómo está tu papá? Me imagino que debe estar en uno de esos viajes misioneros por allá, por aquí. Ese sí que es un hombre de Dios. Gloria a Dios. Eh, papi... ¿Había fallación? Nada. Este, un viaje misionero. Se frenó por allá y, pues, murió. No sabía nada de tu papá. ¿Todo bien? Tú sabes que él era un hombre de Dios. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No. Y cambiando de tema un poquito. ¿De tal que te va a ir a la iglesia? No. 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 No te pierdo el camino. Baur. No meeringo. Tú sabes que yo no siempre estuve en los caminos del Señor. ¿Tú quieres saber cómo yo volví? Por tu padre. Perché tu padre me enseñó... Cierre. me acuerdo que en esos momentos cuando él me llamaba todos los días y me decía que quería hablar conmigo y yo decía, no, no, no voy a hablar contigo porque yo sabía que él era cristiano y yo decía, no no quiero decir palabras tuyas pero ¿sabes qué? algún día abrí mi mente y cedí y le dije, está bien voy a escucharte, a ver qué tienes que decir ¿sabes lo que me dijo? me dijo algo de y Jesús dijo mira que te he dicho yo te he dicho que si crees en mí podrás pasar con él aleluya y eso está está el libro de Juan Juan 1140 aleluya ese era el versículo favorito de mi papá como me ha puesto cuando ese día me dio esa palabra y ¿sabes qué? yo decidí entregarle mi corazón a Cristo desde ese momento y desde ese momento mi familia fue salva y yo también aleluya aleluya que chévere me arrodillé y dije Señor gracias y ahora tengo dos hijas preciosas que me aman y mi patrimonio está mejor que a mí pero mira Coach que bueno ay mire felicidades felicidad que bueno que chévere que a todos le están yendo bien a usted bien tenga tremendo día Raúl yo no sé qué es lo que tú estás pensando de Dios ahora mismo pero quiero que tengas en mente que eso no es importante yo sé que a lo mejor piensas mal de Dios pero no te enfoques en las malas cosas que hagas en la iglesia no te enfoques en las malas cosas que hagas los demás y enfócate en Dios pon tu mirada en Dios lo que tú tienes que hacer tú tienes que callarte la boca ahora mismo Coach cállese la boca ya déjame tranquilo no lo voy a hacer porque yo mismo pensaba que tu padre que tu padre realmente no creía en Dios y decía decir algo y afuera era otra cosa pero ¿sabes qué? después yo me di cuenta de que ser un hombre de Dios no me importa papi se fue los demás los que quedan son todos unos hipócritas ¿sabes qué? tú puedes pensar que todo el mundo es uno hipócrita pero ese es tu problema enfoca tu mirada en la hipocresía y no en Dios que enfoca tu mirada en Dios y que está allá arriba y olvídate de los hipócritas que llegan aquí yo te lo dico porque quiero lo mejor para ti santo sabes que yo te quiero y que quiero que seas como tu padre amén alabarse si te humillas a ti Dios gloria a Dios aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya gloria a Jesús gloria a tu nombre Jesús poderoso tu eres poderosísimo Señor aleluya te bendecimos Señor mi personaje era Pedro 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 es el típico cristiano frustrado de la vida porque las cosas no salen como él quiere que salga porque si estamos llamados para ganar alma porque se nos hace tan difícil Pedro es esta persona que lleva una vida tratando de convencer a sus amistades a sus amistades de que Jesús es la alternativa la única que sí Pedro está cansado como estamos cansados muchos de nosotros de seguir tratando de convencer al hermano lo que Pedro no había entendido es que solo definitivamente se iba a cansar solo definitivamente se iba a agotar sin Dios no iba a poder convencer a nadie porque sin Dios son palabras vacías amén es por eso que en Efesios 4 26 creo que hasta el 27 dice vengan a mí los trabajados los cargados que yo los haré descansar iglesia es tiempo de que como cristianos vayamos al Señor para que Él nos haga descansar amén para que nos dé la fuerza para poder hacer lo que nos mandó a hacer que hay que ganar porque le toca a cada uno de ustedes no solamente a los pastores impartir palabras cada uno de ustedes es portador de su gloria y de su palabra amén son mi exhortación vayan al Señor y Él le va a dar la fuerza que necesita para hacer lo que necesitamos hacer amén alabado sea Dios el personaje era Luz aquí especial y Luz es de esas personas que cree que porque ella utiliza los talentos que Dios le dio para su obra tiene que lo dar cuando el preocuparse tanto y tanto por cubrirlo y por utilizarlo bien la está alejando de Dios porque no tiene tiempo para estar de rodillas para pedirle sabiduría a Dios y en muchas ocasiones pensamos que el estar activos en la iglesia todo el tiempo y cambiarnos para su obra ya nos hace merecedor y la realidad del caso es que tenemos que entrolar una relación con Dios tenemos que preocuparnos por buscarnos y preocuparnos primero por tener una relación estable y luego trabajar para su obra o hacer las cosas que no realmente pero debido a dar a Luz le ha pasado a Marta cuando Jesús fue a visitar en la casa que estaba muy preocupada y muy enfonada por las distintas cosas que tenía que hacer en la casa y María aprovechó el tiempo y estaba con los pies del maestro y Marta estaba muy preocupada y estaba perdiendo esa gran oportunidad que tenía y pues es suerte al no perder la oportunidad que teníamos hoy día y buscar más de él dedicarle sacar tiempo y dedicarle más que Dios Amén Señor gracias mi personaje se llamaba Raúl Raúl este yendo por la misma línea de Luz se parecía mucho a Marta en su incredulidad ¿verdad? que dice en Juan 11 38 al 40 Jesús le dice a Marta que no te dije que si crees verás la gloria de Dios y es tan sencillo como creer en el Señor para poder ver las cosas que Dios hace es por eso cuando cuando tienen el controlazo ¿verdad? con el coach pues de un ejemplo vivo de que si crees ve las cosas que Dios está preparando para él y eso es lo que anhela el personaje de Raúl y nada pues la incredulidad se vence gloria a Dios aleluya mi personaje era un coach un señor que conocía al papá de Raúl este y pues me lo encontré en una tienda de videojuegos ¿verdad? por decir así y me di cuenta que no quería saber de Dios y que estaba haciendo lo mismo que yo hacía mi personaje hacía que era al principio antes de todo yo no quería conocer a Dios pues poco a poco como el papá fue llevando a mami en los caminos de ese noche yo lo llevé a él y ese es mi trabajo gloria a Dios bueno mi papá fue el de deambulantes pero creo que le haya gustado pues menos los deambulantes hoy en día no tienen nada no tienen nada son pobres vivieron en las calles de todo pero tienen la fe en Dios o sea no tienen nada aquí pero con eso nada más ya tienen tesoro en el cielo el personaje del deambulantes se enfoca mucho en la parte de los versículos es Mateo 6 y 19 al 21 que habla sobre los tesoros ¿verdad? que de nada vale tener tesoro aquí en la tierra si tenemos tesoros celestiales ¿verdad? que no perecen entonces el personaje del deambulante está consciente que aunque no tenga tesoros terrenales tiene tesoros celestiales y por eso es que ven que ven un deambulante pero no se comunica como un deambulante no se mueve como un deambulante y está en poste disipular también al igual que el conseje disipula a el deambulante otra cosa bien importante tanto el conseje como el deambulante son personas que para la sociedad no lo digo ¿verdad? para que nos sintamos culpables ni nada son mayormente invisibles a la sociedad los consejes los janitors los deambulantes mientras se pueda tratamos de no verlos pero su trabajo el trabajo de los consejes es limpiar lo que es ensuciado no importa quien lo haga si está en su área le toca limpiarlo sin importar quien lo haga y así mismo es el Espíritu Santo en nuestra vida amén y todas estas cosas fueron traídas por Jesús que Jesús es la imagen del Dios invisible amén él es el verbo que se hizo carne para que nosotros que somos de la carne lo pudiésemos imitar amén no se trata solamente de la Navidad del nacimiento del niño Jesús se trata de realmente la llegada de un ejemplo vivo para nosotros como pueblo de Dios poder imitar a Cristo amén si no hubiésemos tenido a Cristo pudiésemos hablar de Dios todo el día pero no pudiésemos saber que hace Dios con su pueblo y por medio de Jesús podemos ver eso tenemos un ejemplo vivo y eso está en Juan 1 14 al 18 y ese es Jesús ese es Jesús el mayor regalo de Dios para la humanidad un regalo que perdura para siempre ¡Amén! ¡Gracias!